La obra se llama El fin del cuento. Es una comedia negra en un acto. En esta ocasión decidimos apelar al humor para llegar a los estudiantes de una manera amena y divertida. Siendo una comedia negra, lo que hacemos es reírnos de situaciones que en un principio pueden ser trágicas o cómicas. Y eso tiene muy buenos efectos escénicos. Se abordan referencias a cuentos de Arguedas, Ciro Alegría, Julio Ramón Ribeiro, entre otros autores jóvenes y contemporáneos. La obra tiene una propuesta básicamente lúdica y apela a diferentes técnicas teatrales, como por ejemplo la técnica en que un actor representa diferentes personajes y también la contraria, en que dos actores representan un mismo personaje. De este modo, hacemos que los estudiantes aprendan un poquito acerca de diferentes convenciones teatrales. Música 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 Música